La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca informó que ya está todo listo para la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza 2015. Las presentaciones de las delegaciones en el Auditorio Guelaguetza serán los días 20 y 27 de julio en sus cuatro ediciones. Este año se conmemora también el centenario de la canción mixteca. El coordinador de promoción turística de esa dependencia, Gabriel Antonio Pedro Reyes, destacó que se espera una derrama económica de 285 millones de pesos, una afluencia turística de casi 128.600 turistas, así como una ocupación hotelera del 82%. A la fecha ya se tiene un 80% de las reservaciones hechas, así como un 59% de los boletos vendidos. Esta edición es también muy especial, pues se conmemoran 100 años de haberse compuesto la canción mixteca de la autoría del ilustre oaxapense José López Alavés, la cual ha dado gran prestigio a nivel nacional a nuestro estado, específicamente a la mixteca oaxaqueña. Se despliega un gran esfuerzo para engrandecer esta fiesta que refrenda los lazos culturales y de hermandad, a la vez que se promueve el turismo e impulsa la economía. La Gelaguetza por segundo año consecutivo es autosustentable y tampoco se incrementó el costo del boleto para las únicas zonas en donde es necesario pagar el palco A y el B. Cabe destacar que según las estimaciones de la Secretaría, se invierten un total de 15 millones de pesos en la realización de la Gelaguetza y el costo de los boletos es de 1.500 y 850 pesos. Asimismo, se destacó la participación del Comité de Autenticidad, quien estuvo vigilante para la convocatoria de las delegaciones. Las delegaciones visitadas, como les decía yo, se inició esa visita el 21 de febrero. Salimos nosotros a visitar las comunidades los fines de semana. Culminaron el día 31 de mayo. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.